Martes, 23 horas. Serita. ¿Qué haces vos acá? Vos no podés estar acá. Hablé con Pocho y él me dijo que él le puede encontrar a nuestro hijo y que capaz le podemos recuperar. Lautaro le está buscando a nuestro hijo y él no sabe que es Matías y yo lo que tengo miedo es que le cuente a Matías. Si Lautaro se entera que Matías es el hijo de ustedes, ahí sí, no te lo va a perdonar nunca. Yo quiero que vayamos por los peruanos ahora pero después quiero ir por Jonathan. ¿Por qué siempre te haces el héroe, Bruno? No me estoy haciendo el héroe, lo estoy haciendo por el barrio, Gina, enténdelo. Yo me ilusioné con una historia que... que es imposible y que nunca va a poder ser. ¡Luna! La 1-5-18, Martes, 23 horas por el 13.